En días pasados fuimos despertados por una tragedia familiar como la de Rafael y Silvia Sandoval, que murieron de hambre, desnutridos, ancianos, solos y abandonados en un apartamento En Puente de Hierro. Para que tengan una idea, Puente de Hierro es muy cercano a Miraflores Donde el usurpador Nicolás Maduro ostenta el poder fáctico a través de la fuerza Esa tragedia a diario se repite. Se repite entre los yutpa de la Guajira venezolana Se repite en Guayana, en los hospitales, en el Táchira, en Mérida, en Trujillo y en cualquier rincón del país Es una tragedia que incluso fue generada por eso que se dio a llamar con bombos y platillos El socialismo del siglo XXI y que todo el mundo identifica como chavismo Pero que degeneró en la peor barbarie del capitalismo salvaje, desmedido e inútil ¿Por qué digo esto? Porque básicamente esa tragedia de condenar a un pueblo a morir de hambre De desnutrición, de falta de alimento, fue producto de todo este desastre Que generó el chavismo a lo largo de los últimos 22 años Eso no lo podemos olvidar Y que arruinó a Venezuela y la hizo dependiente absolutamente de toda forma de importación Que acabó con su moneda, con su precario aparato productivo venezolano Acabó con la industria petrolera venezolana Y nos redujo a ser colonia nuevamente Y colonia ridículamente del castrocomunismo cubano Es insólito donde nos han inducido estos personajes A través de la religión del odio en la que se ha convertido el chavismo Y que algunos todavía presentan como el socialismo del siglo XXI Intentando victimizarse tras el fracaso estruendoso Con el detalle que ponen evidencia en vitrina en la escenografía De dos ancianos, Rafael y Silvia Que mueren de hambre en un apartamento de Caracas Mueren desnutridos Mueren abandonados Y que eso es producto justamente de una política errática Y digo que pasamos o convertimos o utilizamos el chavismo Y el socialismo del siglo XXI con marca ideológica Sellada y patentada por el foro de Sao Paulo A ese capitalismo salvaje, brutal De barbarie y de inutilidad En la que se ha convertido desastrosamente Venezuela El regreso a las colonias O sea, hoy somos un país ocupado Colonizado por el terrorismo Por el narcotráfico Por el cártel de los soles Por el terrorismo internacional Por el castrocomunismo Por China, por Rusia, por Irán Por el Hamas, por el Hezbollah Por el ELN, por la FARC Por los planes, por los colectivos armados Por la casta militar Que justamente se apoderó del país Y se apoderó incluso de las fuerzas armadas Torturando incluso a los que se oponen Asesinándolos, persiguiéndolos E incluso encarcelándolos o desterrándolos Pero eso trajo también como consecuencia Además de la ruina del país Abrir tanto y de tal manera la brecha La brecha social Que ya no hay clases sociales en Venezuela Ya no hay una clase alta Una clase media Una clase baja Ahora hay nuevamente Como existió en la era De la colonia Castas Castas que pueden darse el lujo De comprar en bodegones Y de tener lujosos Carros Último modelo Y que pueden traer a sus anchas Y que pueden traer a sus anchas al país Mientras No pensar cómo reestructuramos Reinventamos Y redimensionamos La Venezuela Que vamos a heredar Y la Venezuela que tenemos que reconstruir Como venezolanos Justamente Comenzando por abordar Cómo estos personajes Personajes nefastos De la historia venezolana Nos indujeron A esta suerte de barbarie Que estamos viviendo De castas y demás Para justamente tener como epicentro Que no basta ni es suficiente Y por eso hablo Del capitalismo salvaje Y de la barbarie Por eso hablo Cómo El socialismo del siglo XXI Mejor conocido por nosotros Como chavista Nos indujo a esta barbarie Y cómo nos colonizó Y nos dejó colonizar Como país por terroristas Y por castrocomunistas Cómo acabaron con el aparato productivo Con PDVSA Y cómo nos indujeron A toda esta tragedia No es suficiente entonces Cambiar de A Maduro Por Juan Guaidó O por cualquier otro venezolano De buena fe Es necesario trascender Y preparar un plan Para un país totalmente distinto Diferente al que vamos a heredar Y el que tenemos que realmente construir No es suficiente recurrir A las viejas prácticas Que se instrumentaron En los años de éxito De la Venezuela democrática Porque ese modelo Se agotó Y el modelo del chavismo Socialismo Fracasó Necesitamos entonces Reinventarnos como país Y eso requiere también Un debate franco Transparente Abierto Y de cara No solamente a los venezolanos presentes Sino también a los venezolanos del futuro Eso tiene que darse Sin remilgos Eso tiene que darse Sin dificultad Eso tiene que darse Con absoluta confianza En nosotros mismos Y en lo que somos capaces de hacer Como país Subtitulado por Jnkoil